Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al canal, continuamos con Deliverance de Moom y el último día ya conseguimos llegar al Monorail, vale, que entiendo que vamos a bajar por aquí tenemos que buscar Helio 3 en la plataforma de Monorail, de acuerdo vale, vamos allá, vamos allá, mira, ahí tenemos algunas cosas con las que podemos interactuar vamos a ver si por aquí podemos, vamos hombre, en serio, vamos a ver si por aquí podemos hacer algo mal mira, aquí tenemos algo que esto se va a romper en cuanto le lancemos otra cosa, vale ok, aquí vamos a ver que tenemos aquí, tenemos una estación abandonada ok, ¿podré meter aquí? pues sí, vale, esto en principio no sabemos qué es, vale aquí hay algunos ases, que estos no están dañados ok, aquí tenemos una puerta que aparentemente está cerrada vale, y a ver qué tenemos aquí no, no podemos interactuar con nada de esto, vale ok, pues bueno, en principio no podemos hacer nada vale, así que sí o sí tenemos que, bueno, esta vale, no podemos interactuar con el vagón de acuerdo así que aquí tenemos ahora otros dos caminos tenemos a la derecha que no podemos continuar a ver, o déjame uy no definitivamente por ahí no podemos continuar esto es una puerta que está cerrada mira, aquí tenemos que traer algo de energía probablemente para poder abrir esto correcto, aquí tenemos vale, vamos a inspeccionar todo lo que es la sala esta ok, esto también está cerrado vale, aquí tenemos unas escaleras vamos a ver a dónde vamos por aquí, pues sin más le damos la vuelta al chiringuito esto que son las vías del monorail del tren iba a decir vale, opa hey amigo, vale pues sencillo mira, 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 mira vale ok mira, mira, mira ahora, ¿qué podemos hacer aquí? pues mira, podemos abrir la puerta por poner un ejemplo vale y aquí tenemos esto vale que perfecto no sé si creo que por ahí es por donde he entrado ¿verdad? sí por ahí es por donde he entrado con hace vale ok antes de continuar voy a dejar esto aquí un momento ok y voy a ver qué es esto vale y dice la terminal ha rastreado el tráfico entrante y saliente de la plataforma del monorail un comando registrado muestra que se envió un monorail a velocidad crítica devastando partes de la zona una semana después la terminal ha vuelto a registrar actividad inusual una semana después vale ¿puedo utilizar la terminal? no no puedo utilizar la terminal aquí tenemos esto vamos a ver isaac hey they took it all storage is empty what's going on stay there stay there I just need to is that helium? no, it's it's Sarah it's for Kathy okay she's waiting she's on the ark and I just I just need to to get this to her isaac what are you talking about uh three three we made we made three arcs for outward yeah they're gone no 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 in the end there was only enough fuel fuel for two arcs so McArthur moved the the sick the cryopatients to the last one and Kathy Kathy's she's still on the ark stuck here on the move okay wait but with this uh i can i can isaac i'm sorry but earth is our first priority earth's beyond saving Sarah with or without the mpt our only hope Kathy's only hope is outward listen to me we cannot give up on earth it's our home Kathy's home and think about Claire she's made her decision and I can't go back to earth but with Kathy and outward there's a there's a chance to start over a new dawn we do what we must to keep them safe even if they don't understand but we can be wrong isaac you said it yourself McArthur's wrong Sarah outward is wrong Sarah everything about this is no no i i i i i i i i i have to go oh alex 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 x is that terminal send it off isaac no 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 vale sabemos que ahí fuera vale i que ahí hay elio sarah sarah don't do this can't let you take it nooo 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 shhh 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 oh sarah oh what have i done uh okay uh stay with me stay with me i'm sorry isaac okay 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 i'm so sorry about that shhh 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 don't don't worry that's the only way i could help even if you'd hate me for it shhh 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 okay easy now sarah listen to my voice don't close your eyes shhh 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 hey buddy shhh shhh hey hey sarah nooo almost there no 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 shhh 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 es okay what chaval shhh 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 w пош si nos encontramos con aizaci tenemos que tener cuidado alex nadie tiene que ser esto vale nadie tiene que ser esto yo creo que ahí se han equivocado y debí haber traducido como nadie tiene que saber esto vale entonces Cuando Sara se reúne con Isaac Le pilla cargando tanques de Helio 3 En un monorraíl agitado Le dice que la tierra está perdida y que es mejor usar Helio 3 para Kathy Que está a boro del arca Que MacArthur dejó a traer la luna Cuando su discusión se caldea Isaac apuñala a Sara a pesar de la grave de su herida Sara le distrae y asegura el Helio 3 El lugar fuera del alcance antes de perder el conocimiento Ojo Antes de perder el conocimiento No dice antes de morir Venga No sé si ahora Después de esta Aunque aquí Mira tenemos Para que interactúe Pero de momento No podemos hacer nada Así que lo que vamos a hacer Es utilizar El tanque De energía Que acabamos de conseguir De acuerdo Por aquí Que nos va a dar una vía alternativa ¿Vale? Para entrar ¿Dónde está Helio 3? De acuerdo Entiendo que por ahí Tenemos que entrar aquí Porque esto lo rompió Eh... Sara ¿Vale? Vamos allá Eh... Uh... La la Vale Vamos a ver Yo puedo Vale Y ahora Vamos a ver Vamos a ver Yo puedo Ah, mira, 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 mira Espérate, hombre Creo que he visto El kit de la cuestión Ah, pues no Pensé que era eso Pero no Vale Ok Eh... Vale Vamos allá Vale Eh... El Helio Está Aquí Vale Entiendo que es esto Eh... No podemos Abrir Ok Eh... Si yo quito de ahí ¿Cómo puedo pasar por aquí? ¿Este le pasa algo? No A este no le pasa nada Vale Vamos a ver ¿Por qué me he dado la vuelta? A ver Vamos a intentar No Puf, puh, puh, puh Eh... Vale Eh... Ok Porque si yo... Vale No hay ninguna otra ¡Uy! Vale Vamos a ver Aquí hay algo más Vamos, hombre Vale Vale Ok Ok Y aquí Tenemos Otra historia De energía Vale Ahora Mi pregunta es ¿Cómo entro aquí? ¿Cómo entro aquí? No Eh... Voy a probar una cosa rápida Solo una cosita rápida Si yo quito esto de aquí Ah... Se queda la puerta Ah... Pero se cierra aquí Claro Se cierra esto Claro que sí Vale Déjame Que quiero probar una cosa Vale Vamos a ver Vale Déjame esto aquí ¡Oh! 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 Muy bien Chicos Muy bien ¿Vale? ¿Esto qué? Vale Este no sirve ¿Vale? Parece que está rojo ¿Vale? Este Lo vamos a cambiar Por este Vale Entonces Vamos a dejar aquí Vamos a coger este otro Y Vamos a ver Qué es lo que Podemos hacer con esto ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale Si hemos abierto esta puerta Vale No sé si esto es una entrada alternativa a otro lugar No lo sé Vale Ok ¡Ostras tú! Y ahora No me digas que estoy encerradito Vale Vamos allá Vale Perfecto Ok Pues Vale Vale Vamos allá Vamos 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 Estupendo Oye Pues Fenomenal ¿Eh? Aquí tenemos Bueno No sé si lo que estoy haciendo Es correcto ¿Vale? Creo que sí Vamos Vamos allá Vale Ok Y ahora Vale Supuestamente Yo abro esto ¡Ja ja 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 ja! Pero qué nivel Qué categoría Tronco Vale Entonces Yo me voy a dar la vuelta así Y ahora Vamos Por aquí ¿Vale? Voy a soltar esto por aquí Y lo voy a Continuar Ah, no puedo Bueno Pues nada Continuamos así Entiendo que Vale Déjame ver Si no puedo No, no puedo Vale Vamos a hacer otra cosa Lo voy a llevar un poquito Para atrás Y voy a ver Y voy a ver si Efectivamente De aquí Sí Voy a poder Vamos Chicos En serio Es eso Uf Exacto Y ahora Qué señor Ya tenemos aquí El helio Vale Ahora Transporta el helio Al reactor Pofi ¿A qué reactor? ¿Dónde está el reactor? ¿Dónde está el reactor? Vale A ver Vale Pues como Oye Pues En serio Que no sé Vale Tal vez por aquí No ¿Dónde está El reactor? Vale Pues nada Vamos a investigar un poquito Porque Ahora mismo No sé Dónde está El reactor A ver Déjame ver ¿Puedes hacer algo aquí tú ya? No Todavía no puedes interactuar aquí Vale Pues nada Vamos a ver Ok Dijimos Que aquí No había nada más Es que Efectivamente Esto era El acceso A La puerta De al lado Vale Que es Donde cogimos Una bombonita De butano Vale Y ahora Entiendo yo Que Vale Vale A ver Por aquí No puede ser O sea Lo que son Por las vías No puede ser ¿Por qué? Porque está obstruido ¿Vale? Por aquí A no ser que Pueda usar esto Para A ver Ven aquí Vale Vamos allá Vale Vale No puedo Bueno No puedo sacarlo De aquí ¿Eh? A no ser que Tenga que llevarlo Para acá En vez de Para afuera Vale Pues ahora mismo Estoy un poco Es que no me deja No me deja sacarlo De aquí De De estos raíles O sea Por ejemplo Si lo intento Llegar para allá Ahí queda Si lo intento Sacar por la izquierda No me deja Sacarlo Vale Vale Y si intento Sacarlo Por la derecha Tampoco Entonces Vale 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 Ahora 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 Ok Voy a ponerlo Voy a ponerlo Aquí un momentito ¿Vale? Y voy a subirme A él Para llegar aquí Vale Aquí en principio No puedo hacer nada Ok Ok Amigo Vale 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 Lo vi Exactamente Chicos Y miren Ya hasta ha bajado Solo El El Helium Vale Entonces Bajemos nosotros También Perfecto Muy bien Chicos Vale Entonces Entiendo Que lo tenemos Que llevar Por allí Vale Y que lo tenemos Que llevar Hasta aquí Vale Vale Activa el reactor Para No me joda Que me he quedado Aquí encerrado Pues tal cual Como te lo digo Te lo cuento Pues Vamos a ver Ostras Tú Esto que es Esto es Radioacción Creo que esto Me va a matar ¿Eh? Buah Vale Y ahora A ver Que dice Eh Llega A los niveles Superiores Para enviar Energía A la batería De la antena Vale Creo que estoy Viendo Por aquí La forma De subir Vale Ok Esto No veo Nada Vale Ok Tengo que cuidarme De De esta Historia Vale 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 Creo que es así La mecánica De esto ¿No? Vale 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 Aquí en principio Ah, ok, que esto es un ascensor, tronco Guapo, ya no iba yo, ¿sabes? Vaya, por Dios Vaya, por Dios, ¿y ahora? No, 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 no Buah, chaval, me he tirado justo donde no tenía que tirarme, ¿vale? Perfecto, chicos, pues vamos a... Vale Vamos a ver Oxígeno Vale, pues Vamos allá de nuevo Vale Vale Vaya, no funciona esta puerta ¿Para dónde tengo que ir? Ok Yo creo que tengo que ir por aquí, ¿no? ¿O tendré que...? No, 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 no Tendré que... A ver, a ver, a ver No Joder, drogo Vale Vale Ahora, dame solo un momento Voy a cruzar aquí Sí, aquí hay unas escaleras Vale Pero... Vale, ahí hay unas escaleras Vale, tal vez sí O sea, tal vez sí Tengo que cruzar ahí Buah Por fin, tronco Vale 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 Vamos allá Espero que arriba haya Oxígeno, ¿vale? Porque si no Aquí hay un poquito de oxígeno Muy bien Y... ¿Qué es lo que tengo que hacer por aquí? No lo sé Tal vez... Uy, chaval Uy, chaval Vale Vale A ver A ver Opa Vale Ya creo que... Interactuar Ah, ok Es que aquí tengo El oxígeno Que, por cierto Me voy a rellenar un poquito ¿Vale? Entonces... Vamos a ver Vale Bueno, creo que eso Me va a hacer daño Vale ¿Cómo puedo subir ahí, tío? Esto, en verdad Me hace daño esto A ver Vale Vale Vamos a ver Joder Ok, sí Me hace daño Me hace daño Vale, vale, vale Entendido Entendido Vale 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 Oh Me caí ¿Por qué? Vale A ver Esta es la máquina De oxígeno Vale Perfecto Hay que tener en cuenta Que Estamos Dentro De la máquina Vale Y He vuelto a caer Vale Vuelto a pesar A ver Donde estamos Donde estamos Donde estamos Que no Me veo Aquí estamos En serio Ok Pues Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ok Primer nivel Ahora Vale Vale Ahí va Vale Y vale Perfecto Ok A ver Donde estamos Donde estamos Donde estamos Ok Tal vez aquí Oye Oye Ora Vale, parece que... Oh no, parece que nos hemos herido Vale, y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Eh... vale No sé qué es lo que tengo que hacer ahora Vale, déjame ver Vale, no puedo ni avanzar más, nada Vale, por ahí no voy a poder No veo, no veo, no veo, no veo Aquí tal vez, interactuar Vale Eh... voy a... ok, venga Vale, interactuar No, no entiendo Ah, ok, 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 ok Vamos, vamos, vamos No, no entendía como funcionaba No entendía, pero ya no entiendo Ya no entiendo, ya no entiendo Ya no entiendo, ya no entiendo Ya no entiendo, ya no entiendo Vamos, vamos, vamos No te desvanescas ¡Vamos! ¡No! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Pues chaval! ¿En serio? ¿En serio? ¡Aaaaaah! ¡Vamos allá! Vale, estamos bastante perjudicaditos Vale Ok, tenemos que cuadrar esto Vale Vale, y aquí empieza esto Eso es, ahí empieza a generarse Vamos, vamos, vamos 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 Oh, no, 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 no ¡Ohhhh! ¡Olé! Esperando para reanudar la transmisión. No, no, reanuda, reanuda. ¡Tirar, tirar, tirar! Tremisión reanudada, cohesión con la tierra. ¡Buah! ¡Buah, chaval! Lo conseguimos, chicos. Lo conseguimos. Tomar un poquito de agüita. ¡Buah! 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 Gracias por ver el video. Buah chaval, de aquí creo que fue donde partimos, o cerca, porque no me suena esa parábola, parabólica gigante. No, 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 no. Vale, pues nada, ahora mismo ya hemos activado la MTP, estamos bastante mal. Y parece que vamos aquí a ver qué es lo que ha sucedido con... ¿Cómo se llama? Con Sara y con Isaac. Vale, no puedo correr más, no puedo nada, ¿vale? Estoy en las últimas, lo que sí puedo es encender la linterna. Vamos, vamos, estamos fatal, tronco, estamos heridos. A ver, a ver, a ver... Estar aquí en crío... ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa aquí? Ok, a ver... No veo nada, tronco... No sé qué sea esto... Ah, aquí está, con leche, que normalmente no me ha dejado interactuar. Vale, pues parece que está viva, ¿vale? Pero no sé... No sé... No sé qué vamos a poder hacer por ella. Porque nosotros estamos como para meternos ahí. No sé... No sé... No sé... Música ¡Wooow! ¿En serio? Claro, le hemos dicho a nuestra unidad ASE que se quede con Sarah Baker porque nosotros estábamos... ¡Wooow! Estábamos heridos de gravedad Wow, 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 wow ¿En serio? ¡Wooow! ¡Chaval! Ok, pues lo terminamos Lo terminamos Comentaros que me ha encantado el juego Me ha gustado muchísimo El final no me lo esperaba para nada Yo, de hecho, me estaba preguntando ¿Cómo íbamos a volver a la Tierra? ¿Vale? Solo hay una cosa Como que creo que el juego no ha dejado atado ¿No? ¿Qué pasa? O más bien, ¿Dónde es Outward? ¿Qué ha pasado con la humanidad? ¿Dónde han ido? Bueno, con la humanidad A ver ¿Dónde han ido a colonizar? ¿Vale? Y Que nosotros hemos dejado como Como digamos Un cartucho De Helio 3 ¿Vale? ¿Qué va a pasar? ¿Cuando se acabe ese Helio? ¿Le dará tiempo a la Tierra? ¿A mandar A más personas a la Luna? Bueno, eso es Eso es lo que hay Lo que no me Esas dos cosillas es lo que no me cuadra El tema de De que ¿Qué va a pasar cuando se acabe el Helio 3? ¿Qué hemos Metido en el reactor? Y segundo ¿Dónde es Outward? Y esa peña ¿Qué está haciendo? ¿Vale? Cosa que me da que pensar Que puede ser Que haya O que se preste Para una segunda Para una segunda Entrega ¿Vale? La verdad es que Me ha gustado mucho el juego La verdad es que No es Un Mega Triple A Pero Me ha gustado bastante La verdad es un Descubrimiento Muy bonito Del Game Pass La verdad La verdad es que Es muy bonito Voy a tomar un poquito de agua Ok Y bueno Comentaros El juego tiene un problema Para mi Dos problemas Grandes El uno Que como os he comentado Yo que no Tengo todo el tiempo Que quisiera Para centrarme a jugar Y estar una hora Dos horas Lo que yo quisiera ¿No? No me gusta No poder guardar Donde yo quiera Donde yo lo necesite ¿Vale? Y la segunda Es un problema De rendimiento Hay momentos En los que Los FPS Caen No es Entre comillas Muy importante Porque no estamos Ante un shooter Ante un Claro que estamos Ante un juego Pues que Que bueno Entre Muy Entre comillas Se lo puede permitir Ese tipo De caída De rendimiento Y Una Pequeña pega Que le puedo poner Es que a veces El control No es Todo lo bueno Que Que pudiera ser ¿Vale? Pero en general En general El juego Me ha gustado mucho Y por supuesto Que lo recomiendo Si tienes el Game Pass De calle O sea No te lo pienses Juegalo Te va a encantar Y si no lo tienes Pues bueno Pues ya Depende de Si te gusta la temática Si no te gusta Y demás Si lo pillas en ofertas Si es precio completo Etcétera Ojo Ojo Vamos a ver Que pasa Este es nuestro base Que dejamos Cuidando a Sarah Baker ¿Vale? Ohlala ¿Y esto que es? ¿No será Isaac? O puede ser Alguien que venga De la tierra también ¿Vale? Oh Es Claire Es la que estaba En la tierra Bueno pues Una de las incógnitas Resueltas De la tierra Ya han Viajado A A la luna De acuerdo Ok Pues vamos a esperar Que terminen Los créditos Barra Lo que sea esto ¿Vale? Y Y ya pues aprovechamos Para Efectivamente quitar los créditos Vamos a esperar A que terminen Y ya aprovechamos Para despedirnos ¿De acuerdo? Perfecto chicos Pues ya se han terminado Los créditos Y nada Pues lo dicho Que el juego Me ha encantado Muchas gracias Por acompañarme En esta serie Espero que lo hagáis También en la próxima Y espero obviamente Que os guste Y lo dicho Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si ha sido así Dele like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto Hasta pronto